Bueno, a las 11.23 ustedes están viendo un video maravilloso de estas 5 extraordinarias y hermosas chicas colombianas que tienen un producto maravilloso que se llama Ventino y que es su más reciente trabajo, Mónica, muy lindo, voces sensacionales y que precisamente están aquí en Las Mañanas con uno, Ventino! ¡Bienvenidas, niñas! Muchas gracias ¿No nos veíamos desde cuándo? Como desde diciembre, ¿no? Diciembre más o menos, sí, hoy para la vida Y eso crece, ni crece Todo lo que ha pasado, son los tacones Se van a hacer, o sea, están muy lindas, como siempre, nos alegra muchísimo tenerlos aquí en el programa Bueno, producto nuevo, ¿no? Sí, claro que sí ¿Quién nos habla sobre el tema más reciente y el video que estamos viendo? Bueno, este video se llama el Divas Tribute porque es un tributo que quisimos hacer a 5 grandes voces de la industria musical Las 5 son mujeres y creemos que son mujeres que de verdad cambiaron por completo la historia de la música Entonces, esta es nuestra manera de hacerles un homenaje ¿Esas mujeres quiénes son? ¿Quiénes son las cantantes a las que ustedes le hacen el homenaje? Bueno, yo canto a Adele ¿A Adele? Yo canto a Whitney Houston Yo interpreto a Beyoncé Yo a Cristina Aguilera Ajá Y yo a Celine Dion ¡Guau! O sea, grandes voces Pero las voces las tienen para hacer Sí Dejáralos para acá, Gloria Gloria Estefan, no, no, esa la dejamos para el próximo producto El siguiente, el siguiente Es el siguiente, ese Muy bien, niñas, vamos a escucharles entonces aquí en el programa Sí Con la canción ¿El nombre de la canción? ¿Algo en particular? Divas Tribute Se llama Divas Tribute Tribute Punto, muy bien Aquí están con nosotros, Ventino, en las mañanas En las mañanas Serie Si yo pudiera irpune Si yo debería estar Si yo debería ser solo tu camino Tu vicina ʙ Leer Si Eso Ich Por Oh, but I know I will think of you every step of the way. No matter what we do, no matter what we say, We are beautiful No matter what they say Words won't bring us down Oh no We are beautiful In every single way Yes, words can't Bring us down Oh no So don't you bring me down today Words won't bring us down We are beautiful So don't you bring me down today Don't you bring me down today It's like I've been awakened Every rule I had to break in It's the risk that I'm taking I'm never gonna shut you out If you weren't looking out Surrounded by your embrace Baby, I can feel your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Halo, halo, halo Maybe I can feel your halo Halo I can feel your halo Halo, halo, halo I can feel your halo I can feel your halo Halo, halo, halo I hope that you're settled down I know that you found a girl and you're married now I heard that your dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I bet I'll remember you said Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love Sometimes it hurts Sometimes it lasts in love Sometimes, sometimes, sometimes it lasts in love When you love us when I loved you One true time I hold you In my life will always come on Be your heart wherever you are I believe that the heart that's going on And Lord, there's nothing I fear And I know that my heart will, my heart will go on And I will always love you And I will always love you And I will always love you I will always love you And I will always love you And I will always love you And I will always love you Every day is wonderful ¿Ese arreglo lo hace aquí en Colombia? ¿Hay un productor en particular que lo hace? Sí, tuvimos el apoyo de Santiago de Luchy y Juliana Cuevas Que son los monstruos de músicos Hasta el momento ¿en qué va el Proyecto Bventino? Porque ustedes comienzan siendo prácticamente mucho más jovencitas Cada una destacándose como voces principales en los colegios luego se conocen se admiran conforma el grupo ventino y ahora cuánto tiempo ha pasado un poquito más de un año y hoy tenemos la fortuna de decir que firmamos con sony music claro por supuesto y sobre todo lo importante que hoy en día que una casa disquera se fije en ustedes solamente por el producto sino por la evolución porque el negocio de día ha cambiado mucho ahora pues sí sí chévere pero si existen otras opciones diferentes son los portales que son los otros nos funcionó fue youtube que pues nunca esperábamos pues hicimos este primer vídeo de las princesas por amor a la música y nunca esperamos que tuviera el alcance que tuvo que logró llamar la atención de mucha gente entonces fue gracias a youtube que ahora tenemos un contrato con sony y una carrera musical por hobbies es decir ya con un contrato firmado es un compromiso no es que ya cada una haya formar proyecto por aparte sino que lo que se viene pasar mejor todavía 20 no es porque pues realmente queríamos una palabra que no se pudiera relacionar con absolutamente nada entonces pues nos terminó gustando mucho la palabra y aprovechamos que empezaba por b por el 5 romano pero significa algo se puede desglosar no es nada etimológicamente no es nada somos nosotros somos nosotros pero alguna de las 5 fue la que se ocurrió la que se le ocurrió decir 20 no bueno sí sí una común brainstorm sí entonces yo me acuerdo si no estoy mal ustedes también tienen una canción maravillosa que le hacen un homenaje a uno de mis grupos favoritos a queen queen es cierto que por favor y creo que de muchas personas que también les gusta la buena música que es el grupo queen sí además no es fácil no porque ustedes saben que es duro los arreglos las canciones tienen muchas simbiosis entre orquesta clásico y demás sí se atrevieron a hacer un metley de queen fue un reto muy grande pero lo hicimos pero con ustedes tan lindas y con esas voces escuchamos entonces el tributo aquí claro vamos entonces es 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 no es es no es Oh, boy, I need no sympathy Love of my life, you've hurt me You've broken my heart and now you leave me Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back Don't take it away from me Because you don't know what it means to me Love of my life, love of my life Oh, boy, you're a boy, you're a boy You're gonna take me, you'll be ready Someday you've got holes down beside your red ball out of pace Oh, you're gonna let it all hang out Time to fight, girl, you'll be ready Go around Another one, another one, another one Another one, I said, that's okay, baby Another one, fight the dog It's a crazy, crazy little thing goes low Oh, baby, she knows how to rock and roll She drops me crazy Praise somebody Praise somebody Praise somebody Somebody find somebody to love This morning I get up and die a little Can't barely stand on my feet Take her to love and hear her cry Lord, what's through unto me? I have spent all my years in believing you But I just can't get no relief, Lord Somebody, somebody Anybody find me Somebody to love We are the champions, my friends Somebody to love And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Tonight, I'm gonna have myself a real good time I feel alive And the world is turning inside out Yeah I'm floating around in ecstasy So don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time Having a good time Oh, 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 oh We are the champions I'm great I'm having a fun We'll keep on fighting Have a good time Just give me a call Don't stop me We are the champions We are the champions Don't stop me Don't stop me Don't stop me Don't stop me No time for losers Cause we are the champions Cause we are the champions Of the world Of the world Of the world Of the world Any way The way Of the world Of the world Como dicen popularmente Sin palabras Que bonito arreglo De verdad Muy lindo Muy lindo La idea ahora es seguir cantando en inglés Porque se escucha divinamente Pero también, ¿verdad? Me imagino que en nuestro idioma Ahorita con Sony Music Vamos a sacar canciones originales Y en español Porque pues nuestro sueño Siempre ha sido cantarlo A un público latino A las niñas latinas Y tienen como referente A alguna agrupación No sé ahorita ¿Quiénes se llaman? Fifth Harmony No sé qué El grupo juvenil como referente La verdad es que No queremos O sea Ellas, digamos que Se podría decir Que son lo más parecido A nosotras Pero nuestros Dos referentes Más grandes Siempre han sido Adele Y Beyonce Como una mezcla Entre las dos Como una mezcla entre las dos Pero digamos que Como agrupación femenina Vendrían siendo ustedes Las únicas colombianas Que se están destacando En este momento Y creo que De todos los tiempos Porque antes ¿Quién estaba? De todos los tiempos no Pero sí, por lo menos ahorita Sí, en otras épocas ¿Las pop stars? ¿Las pop stars? ¿Cuántas eran? ¿Las pop stars? ¡Claro! Un proyecto de pop Yo era súper fan Yo también Habían las bandanas ¿Cómo eran? Unas argentinas también ¿Cuáles? También cinco niñas Pero sí, lo importante Es el presente de ustedes Y lo que decía Mónica Qué chévere que de pronto Canten canciones hispanas O latinas Inéditas Algunos homenajes Que de pronto también Se pueden hacer Ya hay dos canciones Pero entonces ¿Cuándo comienzan? ¿Qué? ¿Los conciertos? ¿Los eventos? ¿Las giras? ¿Las giras? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde va a comenzar todo? Después de las originales ¿Después de las originales? Claro Sí, pues ahora Nos estamos presentando En muchos lugares Pero no es nada así Muy grande Esperamos que poco a poco Mientras que vayamos creciendo Como grupo Pues vaya creciendo el público Y vayan creciendo los conciertos Ok, pero Hacernos conocer más que todo Claro, pero por ejemplo Esos lugares Donde se están presentando Exactamente ¿Dónde? En bares, en sitios, en recintos Pues son más que todo Como eventos privados Que nos contratan Ok, y hacen un repertorio ¿Cuántas canciones? Las que nos pidan Depende del evento Digamos, si es un matrimonio Somos súper cuidadas con eso Entonces es casi que todo Dándole el gusto a la novia Entonces hablamos con ella Con qué canción le gustaría oír Entonces todo es muy alrededor Del evento Y nosotras Ah, pues un poquito también Al gusto del consumidor Sí, claro Si yo les digo, socia Yo quiero la cuchilla Para mi evento De una, te la hacemos ¿Hacemos la cuchilla? Claro No, no fue el que está pidiendo la cuchilla Vamos ahorita a montarla acá atrás Uy, te imagino Uy, te imagino Ustedes son un cuchillazo Cuando ustedes serían campeones Uy, directo por corazón Otra cosa muy importante Son las carreras profesionales ¿Ustedes ahora se van a enfocar solamente en la parte musical? ¿O cada una va a empezar en su carrera soñada? Pues no, la carrera soñada, yo creo Entonces... Pero para nosotras también es muy importante estudiar Entonces cada una está en su carrera en la universidad Estudiando lo que le gusta Pues Natalia Máquez y yo Apenas vamos a entrar a la universidad Pero... Cami y Julia están Claro Cami y Julia están Hay que pensar más adelante Porque ustedes son un extraordinario proyecto musical Y van a vendir los contratos Las promociones Las giras Y va a tocar empezar a decir no Sí, sabemos Y mucha disciplina Y mucha disciplina Sabemos que va a ser difícil Pero pues fue la vida que escogimos Y estamos felices Y el online sí Hoy en día existe mucho, ¿no? Para el tema académico Sí, exacto Sí, también Educación virtual Pero no es lo ideal Es por eso que estamos como... Aquí o acá En lo que es Bueno, redes sociales Me imagino que están manejando ya todo el cuerpo social Claro que sí Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Ventino Oficial Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter Y en Snapchat también Ajá Y los invitamos a todos a que vean nuestro video Está en YouTube Por favor, véanlo Fue un proyecto hecho con mucho amor Mucha dedicación Y estamos felices de poder presentárselos Entonces... Pues muchísimas gracias De verdad A ti Nos alegra muchísimo estar con ustedes El aplauso grande para ver Muchas gracias Preciosas Todo el éxito Ya saben que aquí tienen una casa, ¿no? Cada vez que quieran venir a cantar Muchas gracias Canciones por doquier Aquí siempre será su casa, ¿eh? Gracias